la hora del rock este espacio es producido y conducido por walter rojas continuamos conversando sobre el rock peruano y en esta ocasión les traigo una banda llamado llamada cielo y les hablaré sobre todo sobre un disco que grabaron en el año 2002 titulado un amor mató al futuro cielo fue un dúo conformado por mario mendoza más conocido como mario silvania ex integrante de la banda de rock subterráneo eutanasia y por jorge revilla más conocido como coco cielo este dúo se formó en españa en el año 2000 la historia de este dúo es la siguiente a fines de los años 80 cuando el país vivía una crisis social y económica terrible mario mendoza un rockero de la movida subte decide dejar el país e irse a vivir a europa lo mismo sucedió con el señor jorge revilla o coco quien era un performer que participaba en presentaciones de bandas de rock subterráneo sus performances eran bastante transgresoras según recuerda recuerda la cantante y bajista tamira basayo en un capítulo dedicado a coco en el libro cielo rock coco irrumpía en escena y se contorsionaba en un baile no baile para luego gritar salvajemente con voz de falsete mientras el público quedaba atónito en otra ocasión subió a escena junto al grupo hardcore caos conformado por daniel f y carlos gonzález de radio criminal y empezó a improvisar a improvisar con una voz operística hay que añadir aquí que coco fue un estudiante de arte en los 80s que gustaba mucho la literatura y la poesía y era conocido entre sus amigos como el romántico en el año 1989 coco decide dejar perú e irse a vivir a europa es aquí en la ciudad de valencia en españa donde se junta con mario mendoza y crean un dúo de música electrónica de vanguardia llamado silvania muy inspirados en la música de brian enno y coctu twins silvania logra hacerse de un lugar destacado en la música alternativa electrónica de españa a inicios de la década del 90 prueba de ello es que participaron en el primer festival internacional de música de benicassim donde compartieron escenario con bandas como de jesus and mary chain charlatans o los planetas también han sido teloneros de las bandas británicas stereo lab y moon shake escucha que no no también en la década del 90 alguno de ellos considerados unas joyas como paisaje 3 o naves impuertos el dúo silvania decide cambiar de estilo y virar hacia el pop electrónico inspirados en grupos ochenteros como de human lee soft cell o md o new order es entonces que forman el dúo cielo el nombre cielo lo toman de una canción del grupo de rock peruano de los 60s llamado los yorks en realidad se trata de un cover que hacía este grupo pues el tema original pertenece a un músico de soul norteamericano llamado bobby hep vamos a empezar a disfrutar de la música de cielo escucharemos a continuación el tema electrónica 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 toda la secuencia electrónica se hicieron canción electrónica es repetición es repetición electrónica es modulación es repetición electrónica es modulación Electrónica, este es el sonido Electrónica, el moneta Electrónica, el moneta Electrónica, es una nueva era Electrónica, la fiala Electrónica, sin noche, sin sol Electrónica, sin una nueva ola Electrónica, sin nadie Fajerán por la habitación Fajerán por la habitación Fajerán por la habitación fanfanatical 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. ¡Conviértete en un verdadero Comunicador 360! En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En CIL Bien amigos, y continuamos con La Hora del Rock. Estuvimos escuchando antes el tema electrónica del dúo peruano radicado en España, Cielo. La primera publicación de Cielo apareció en marzo del 2001. Se trata de un disco de cuatro canciones, tres propias y un cover del grupo uruguayo de los 60s llamado Uno. El tema se denomina Vamos a Caminar y le da el nombre a este primer disco. En el año 2002, Mario y Coco crearían su propio sello discográfico llamado Click New Wave. Con este sello, publicarían ese mismo año su disco Un Amor Mató el Futuro. Con este disco, dejarían sentada su diferencia sonora con respecto a su proyecto anterior, Silvania, pues ya no se trata de experimentar con temas etéreos y envolventes, sino con el pop sencillo y electrónico. Después de este disco, en el 2006, publicarían Paraíso Vacío y luego, en el 2007, Radio Subterránea, su última producción. El dúo terminaría su historia de una manera trágica. El 28 de septiembre del año 2008, Coco sería asesinado en circunstancias extrañas. Tenía 40 años cuando sucedió esto. Siendo un dúo de peruanos tan exitoso en Europa, ni Silvania ni Cielo ofrecieron nunca un concierto en Perú. En el año 2007, fue la última vez que Coco estuvo en Lima y ofreció una serie de presentaciones, pero aquí actuó como disyoke. Antes de finalizar, quiero leer el extracto de un poema que escribió Coco, quien, como dije en un principio, fue un amante de la poesía. ¿De qué va a vivir esta piel, habitada por un ciervo florecente, que se escapa herido por una flecha, en las esquinas del miedo y del diamante? Bien amigos, eso sería todo por ahora y los voy a dejar con otro tema de este extraordinario dúo Cielo, llamado Diagonal. Y conmigo nos volvemos a ver en un próximo programa de La Hora del Rock. Y conmigo nos volvemos a ver en un próximo programa de La Hora del Rock. La Hora del Rock. Eres tú, la única razón para cruzar esta ciudad. Y conmigo nos volvemos a ver en un próximo programa de La Hora del Rock. La Hora del Rock. Calle Diagonal, calle Diagonal, se ve el final de la ciudad. Y conmigo nos volvemos a ver en un próximo programa de La Hora del Rock. Y conmigo nos volvemos a ver en un próximo programa de La Hora del Rock. Y conmigo nos volvemos a ver en un próximo programa de La Hora del Rock. Y conmigo nos volvemos a ver en un próximo programa de La Hora del Rock. En Frecuencia Usil, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360.